El Clown Motel Esto es lo mismo que yo, ¿no? Una niña riendo No quiero pasar una sola hora más en este lugar Nos estamos dirigiendo a Tonopah Que es el pequeño pueblito donde se sitúa el Clown Motel Hemos hecho ya la mitad de camino desde Los Ángeles Y ahora nos quedan unas 250 millas más Ayer decidimos parar en un motel encantador para coger fuerza Y hoy poder afrontar la noche con toda seguridad Que por cierto, esta vez no estoy solo, estoy con Polina ¿Cómo se siente la aventura de hoy? Bien Es curioso porque de hecho en estas tierras los nativos americanos Utilizaban máscaras de payaso para hacer una especie de rituales Para invocar como espíritus malignos cosas muy extrañas Ya nos queda solo una hora para llegar a Tonopah Oficialmente estamos en Nevada De hecho aquí ya vemos 66 millas a Tonopah Y empieza a estar todo un poquito abandonado Todo eso de ahí está abandonado Las casas, este almacén Lo que supongo que sería una gasolinera Y un motel entero abandonado Un poquillo de aventura antes de llegar al hotel Está todo tapiado Dejamos ese motel atrás Y aquí hay otro motel abandonado en el otro lado de la carretera El cartel ya está completamente tapado por la maleza Aquí hay como colchones y tal Pero dudo que nadie viva aquí Está todo muy cascado Esta habitación mantiene la moqueta y todo Eso mismo me pregunto yo Está un poco dejado de la mano de Dios No vive mucha gente aquí y aparte está en medio de la nada O sea, por lo que tengo entendido No es un pueblo muy grande Así que no deberíamos tardar en ver el clown motel El cartel da mucho mal rollo La cosa es que en verdad es un motel totalmente de carretera Pasa que obviamente está como decorado de payasos y cosas Bueno, todo esto se ve muy normal Pero supongo que por la noche cambia la cosa Vamos a entrar, ¿no? Sí Vamos allá Madre mía Hola 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 ¿Tienes un libro de la noche? ¿Verdad? ¿Tienes un libro de la noche? ¿Ya tienes un libro de la noche? Sí No, a la gente que de verdad le den miedo a los payasos Esto es como un súper pesadilla yo creo ¿Cuál es el que está como hablando, tío, gritando? ¿Qué es este? ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? Es que siempre me ha dado pánico como tener uno de estos Y que de repente, yo qué sé, se empiece a mover o algo, ¿sabes? O sea, lo que estáis viendo aquí son todo payasos donados por la gente para el hotel Como para poder crear un mini museo, por decirlo de alguna manera Y hay más de 2.000 figuritas de payasos aquí, o sea, es una locura Es como que todo esto ahora me hace mucha gracia Pero sé que cuando caiga la noche y anochezca Nada de esto me va a hacer ni puta gracia Una cosa, no creo que se vea Pero mira qué mal rollo la fotocopia de mi DNI ¿Qué? ¿Por qué? Te empezamos patadas Y os estaréis preguntando por qué este hotel es el más paranormal de Estados Unidos Y uno de los más paranormales del mundo Y es que no es únicamente por todos los muñecos que tienen de payasos Si no es que el hotel está justamente en el cementerio de Tonopah Y este no es un cementerio cualquiera Pero de todas formas, esa historia os la explicaré por la noche en el cementerio No sé tú, pero a mí me hace muy poca gracia que mi llave ponga 112 Pero sea la de la 222, no tiene ningún tipo de sentido Además yo ya no sé si es casualidad Pero todas las habitaciones se numeran como 107, 108, 109 111 Y nuestra habitación, la 222 ¿Por qué? Justamente nuestra habitación es la única que nos sigue el patrocinador Ahora entiendo por qué es la 112 Pero es la 222, es la única que tiene como algo diferente ¿Sabes? Bueno, vamos a enseñaros la habitación Antes de que se vaya el sol Esta es nuestra habitación de hoy La verdad es que ninguno de los dos somos nada supersticiosos Pero como se acerca Halloween vamos a darle una pequeña oportunidad Y es que cuando reservas esta habitación te viene con un detector de campos electromagnéticos Que comúnmente se le conoce como un detector de fantasmas Cuando tú enciendes esto y pasas esta antenita por donde estés Te detecta si hay como algún tipo de cambio de presión Si hay algún tipo de anomalía donde lo estás señalando La cosa es que no quiero probarlo ahora Porque lo vamos a empezar probando en el cementerio cuando se haga de noche Y en la habitación lo vamos a pasar antes de dormir Solo para fastidiarte un poco más Bueno, a mí también me fastidió a mí O sea, no soy creyente Yo tampoco Pero si sale Entonces ahí empiezas a decir Easy Ahora sí, la habitación Lo primero que vemos al entrar es un cuadro de un payaso vestido de Elvis Aquí hay un espejo Que sinceramente creo que para mí es lo que más mal rollo me da en la habitación Al lado de la cámara tenemos lámparas que Es como que la primera no funciona y la segunda sí La tercera sí La cuarta no Porque una de las cosas más importantes de todas La cama Tiene que reconocer que muy cómoda Creo que estaría bastante a gusto siendo asesinado aquí por un payaso También tenemos un pequeño sofá y una mesa Una nevera guapísima la verdad No sé exactamente qué es esto Ni siquiera se tendría que tocarlo ¿Crees que tiene algún tipo de connotación sexual esto? Es lo primero que piensas Pero yo creo que es una casa de pájaros, Pau Y por último detrás de mí tenemos el baño Que la luz no funciona Que la verdad el baño es lo más convencional del mundo Han decidido que es una zona neutral ¿Qué es la luz? Es para encontrar los gatos Oh, ¿tienes encontrado aquí? En el cemité, sí Rápido por allá Tengo equipamiento de gatos en mi habitación Oh, ¿tienes? Sí Sí, te voy a enseñar ¿Tienes un gato de gatos? Esa es la habitación más harta aquí ¿Tienes o mi? Yo quiero decir, tú, tú, tú Sí, sí, estoy al lado de la habitación Ok Nice Esta es nuestra habitación y esta Wow This one is creepy Wow, ¿se habéis fijado en el pedazo de cuadro este raro? It's crazy Light So, this one And this one Woooo What is that? So, hold on So, how it works It detects movement So, green What is that? It's detecting movement You just passed by No It's not supposed to go off right now That means Oh, yeah, yeah, yeah Yeah, it's good, it's good Yeah? Do you think we can find things with this? Oh, yeah Según él, dice que esta es la habitación que está más encantada de todas Pero creo que los fantasmas no van a tener problema en pasar de esta a saludar a la nuestra Así que, perfecto You're not scared, but I love it Yeah I love it What's your name? Lance Nice to meet you, Pao Parece que tenemos plan esta noche porque es que Led nos ha invitado a ir con él al cementerio a buscar fantasmas Y él va full equipado Si hay un día en el que podamos empezar a creer en estas cosas, creo que es hoy Y está bien, creo que es un plan muy divertido O sea, no sé Vamos a cazar fantasmas Estamos dirigiéndonos al cementerio Que la verdad es que no es que esté muy lejos ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué te ha dado? Eh, un medidor de temperatura ¿Para qué funciona? Cuanta menos temperatura, mam Yo llevo el mío de campos electromagnéticos Y él lleva más cosas que no sé lo que son Estamos en la entrada del cementerio Como veis es completamente oscuro Yo también lo he escuchado El paso, ¿no? Pero, pero era como un... Sí, sí, vale igual, sigue Como veis aquí, este cementerio estuvo activo de 1901 a 1911 Es un cementerio muy viejo Pero hay un montón de tumbas Y es que en 1902 hubo la plaga de Tonopa Que al principio no sabían lo que era Pero empezó a morir mucha gente Murió prácticamente todo el pueblo Por eso podemos ver tumbas de niños de 2, 3 años Hasta mucha más gente O sea, exterminó por completo este pueblo Y en 1911 murieron un montón de mineros en un incendio Y a que Tonopa empezó a ser una ciudad Porque recogían oro y plata de aquí Y ahí fue el momento en el que decidieron No poner más cuerpos en este cementerio Porque ya estaba lleno Y la leyenda dice que todos estos cuerpos que hay aquí Los espíritus salen por la noche Y atormentan a la gente del hotel Me he cagado con lo del pastor y no van a probar No, yo también Vale, igual, vamos para adentro Si es que no hay otra Es más como una presa Es como... Este cacharro que veis aquí Detecta movimiento Huge red right here Let's see if we see a Nick Look at, look at it go, look at it go Hey, uh... Let's see the temperature Eleven, twelve, four If it drops a lot Oh, two degrees Did it go very cold? Did it go cold? Yes, it was cold Voy a abrir este cacharro Que se supone que va muy bien Si esto se va a color naranja Estamos teniendo algo También aquí hay como una especie de contador Ahora mismo está bastante como en 0, 0, 1, 0, 3 Espíritus del cementerio Salid Igual si decimos su nombre, ¿sabes? Es ese, ese de ahí me parece que es nuestro amigo Este es unknown, o sea, ni si... Ni siquiera sabemos quién es John Newell ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Hola, John! ¡Hola, John! ¿Dónde dijiste su nombre? ¡Hola, John! Cuando dijiste John... ¡Vamos a rojo! ¡Vamos a rojo! ¡John, vuelve! No, el mío no, el mío la verdad es que estaba tranquila, verdad Oh, yeah Leave me alone Se ha puesto naranja por un momento, eh Whoa, whoa, whoa Everything went off Oh, yeah Oh, there we go But mine was orange It turned everything off Oh, no All the electronics went off for a minute Did you see that? Yeah, yeah, yeah It actually take... Look, it's messing with the electronics It actually turned mine off I can't even set it down What? This has not happened before, ever No? Never Hostia, tiene como un muñequito, ¿lo has visto? Qué mal rollo un muñequito, ¿no? Tenía tres años y siete meses Murió en el 1902 Y hoy en día aún le siguen dejando cartas, tío ¿Quién le deja cartas a un niño de tres años que murió hace 120 años? Yo voy con todo, eh Eddie Nada verde, no está Eddie The strangest thing I found I was in the lady in red room And I says, hey, knock that over And I go, well, that's weird Can you knock that over? BAM Oh, I freaked out No You did? But I was like... Alright, they're real, I guess Alan, when he was eight years old He got paid $25 to dig a grave I go, Alan, how far are they beneath? He goes, one foot, two foot, 25 meters Los cuervos están ahí Se estarán nada Un medio metro Put wrought iron gates around They can go straight up to heaven But the demons can't get past metal Hostia, aquí hay más, eh A ver, uno con dos Uno con tres, uno con cuatro Sube, 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 sube Epa, epa, epa Bajo ahí, dos Dos con uno Tres, aquí Con cuatro, con cinco Con siete Con ocho Eh Epa, aquí hay algo, eh Este se pone de color naranja Se pone que tienes algo contigo, eh A ver No, se ha ido Que sale rojo, eh A ver, ponme la temperatura a mi mismo Te pone el máximo, que es 19, eh Pau, 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 Pau ¿Qué pasa? Menos ocho, menos cinco No Te estoy apuntando a ti, te lo juro No me lo estoy creyendo Dame la cámara Es que no quiero que te muevas Ah, está subiendo otra vez Pau, estás... Es que no estoy mentir, de verdad Tío, me está entrando un escalofrío No va en broma, eh Pau, de verdad Tío, te juro que... Mira, ahora está subiendo, está subiendo a 20, pero te lo juro Que estaba... Está esto a cuatro aquí, justo O sea, aquí esto está en naranja Donde estoy yo, por eso te decía que me enfocaras, ¿sabes? No, no... I know, I know No, no, there's something here, there's something here You see my going real Te juro que me ha entrado un escalofrío enorme cuando me lo has dicho Porque, o sea, llevo... No exagero Igual, media hora caminando Que me ponía cero eso Y de repente he empezado a subir Y ponía cuatro y pico Que es lo máximo que he estado Me pones esto y me dices que da menos ocho Ha entrado un escalofrío y un miedo, tío Bueno, yo diría que resultado exitoso, eh Está muy bien porque está ahí el cementerio Cuando lo hagamos en la habitación A ver qué pensamos, ¿no? Sinceramente creo que va a estar a cero todo el rato aquí ¿Sí? ¿Tú crees que estamos tranquilos aquí? Sí Va a estar, aunque Lance diga que a la habitación de al lado este cosa O sea, como la más encantada Creo que ahí estamos bastante Lo veremos al final del vídeo Los espíritus me están diciendo que deberías suscribirte al canal Por alguna razón, si no te lo digo, no lo haces Es un click y me hace muy feliz Ahora estamos yendo a hablar con los propietarios del hotel A ver si tienen alguna historia interesante que explicar Y yo le dije, ¿no? Y yo le dije, ¿no? What type of business you guys do in the night time anybody can work in the room? Crazy No hay nadie ahí, ¿sabes? Entonces abrimimos nada No hay nada No hay nada Ellos estaban solo, en realidad Sí, ellos estaban diciendo que alguien se mueve la furniture toda la noche No, casi tres horas Tres horas ¿Dónde está mi bebé? Yo he escuchado tantas veces, tantas personas escucharon este diálogo ¿Quién es el bebé? Hablaban 10 personas ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Entonces este pequeño detalle me dice que hay algo ¿De dónde vas? O sea... ¿Tú crees que me puedes mirar así y hacer eso? ¿Qué haces con este clon? Es muy famoso Si ves lo que se mueve Es el clon que mueve la mano Charlie, por favor, cálmate ¿Qué hago? Poco la mano, a ver ¿Sabes lo raro que siento? Su mano pesa como una mano de verdad ¿Sabes? Esto es muy raro, tío Y ahora sí que sí, es el momento de ver si tenemos algún ente paranormal dentro de nuestra habitación Que quiera dormir con nosotros porque dudo que quiera hacernos daño ¿Te has dicho que el hotel estaba lleno y que era normal? Sí, pero lleva 10 minutos caminando por... Yo cuando camino no escucho, en plan, madera ¿Sabes lo que te digo? No sé si estoy preparado, eh ¿Lo atendemos? ¿No habrá nada? No Bueno Le damos una vuelta rápida Vale Hostia Y esta naranja, ¿no? Esta, pero full naranja, eh 5,7 aquí y tal cual Todo el rato naranja, tío Mira, cero, ¿ves? Aquí cero No, a mí no Pues yo duermo aquí Necesito que me vean, en plan... ¡Hostia! ¿Lo has visto, no? Sí 7, eh Mira, mira, 6 con 8 En el cementerio nos cagábamos con eso, eh Vale, es que esto... No sé cómo lo voy a explicar para que no parezca que sea fake Estaba grabando Porque... Estábamos escuchando los... Los... Los pasos de arriba, etc. Y me ha dado por mirar... Justo donde suenaban los pasos Y daba veinte y pico Pero, por alguna razón... Se ha dejado de grabar Y no se ha grabado el archivo, o sea... Yo estoy seguro que le he dado a grabar A ver... Doce... Es que antes no... O sea... Catorce... Diecisiete... Veinte... Treinta, tío Treinta... Treinta con siete... Treinta con nueve... Treinta y cinco... Cincuenta y cuatro... Cincuenta... Cincuenta y tres... Me ha dejado de hacer gracia esto, eh Me ha dejado de hacer... Cincuenta me ha dado aquí, eh, cariño Y... Y hemos hecho la prueba con esto Porque pensábamos que sería el detector este, pero... Pero no... No es esto... Es que no es aquí donde más... Aquí hay mucho más, ¿sabes? Pone rojo... Pone rojo, tío Mira, 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 es eso Senta... Hombre, estoy creyendo ¿Está grabando esto? Sí, sigue grabando Que no queremos en estas cosas Para ya, tío Ahora... No, no quiero en plan como... Está bien, estamos a cero Cero con tres Eso no es normal Qué puta gracia, tío No me hace ni puta gracia ahora de repente ¿En serio? Tío, o sea, estamos escuchando pasos arriba Quiero enterrar esta mierda en lo más... En plan, no... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo no... Yo no lo quería probar O sea, hay algo que los fantasmas marinos no les gusta Es la Biblia Pa, los cristianos también se convierten en... Shhh... Yo duermo con la Biblia No muere, papi, el hijo de espíritu santi Es que llevan desde que hemos venido así Es que no sé cuál es el motivo, ¿sabes? No tiene ningún sentido Tiene que parar fácilmente una hora y media andando, eh Yo creo que más, porque es desde que hemos llegado ahí Es que camina de aquí y se va para allá Vamos a irnos a dormir Yo lo único que espero, sinceramente, es que sea lo que sea que está arriba, deje de hacer ruido ¿Qué cojones, tío? Tengo que ser alguien ¿Qué coño ha pasado? Tú has sido lo mismo que yo, ¿no? Ajá Como una niña riendo Sí Es que el señor de arriba no para de... O sea, es que no sé qué está haciendo, de verdad Tenemos todas las luces apagadas, todo tal Y empieza a escucharse una niña riendo, como cruzando, ¿no? De arriba que sigue caminando, de lado a lado Es que una hora o dos así Es que me mandan a hacer estas cosas, tío Ellos... Sí Ellos se la pela Ellos no quieren verme sufrir tampoco, ¿sabes? ¿Pero por qué se ha apagado? No sé Qué miedo, tío Una miedo, es como una tensión Que es que no... Se lleva 5 horas y media caminando Bueno, es que no es posible 5 horas y media No puedo dormir, tío Buenos días Buena noche, tío Creo que he podido, o sea, dormir menos a gusto Que estar en el hotel Que dormirnos en la gasolinera O sea, no sé Me gustaría decir que No sé Que todo esto es como sugestión, ¿sabes? Que lo que vivimos ayer por la noche Un poco fruto de nuestra imaginación Creo que lo más creepy de todo fue cuando... Obviamente puede ser un loco Y si es un loco En verdad me da más miedo, ¿sabes? O sea, hay gente muy extraña en Estados Unidos Vamos a desayunar algo Y nos vamos pitando de aquí O sea, no quiero pasar una sola hora más en este lugar Por fin, nos vamos aquí Por fin, nos vamos aquí